ángulo vamos a ver ángulo entre dos rectas esto es chorra porque si tú tienes los vectores directores de las dos rectas lo único que tienes que hacer para calcular el ángulo lo puedes hacer por el producto escalar o sea el coseno del ángulo que forman es el módulo del producto escalar aquí lo han llamado D de prima da igual partido el módulo de un vector por el módulo de otro vector que va a ver, el producto escalar no era de dos vectores no era el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo pues ya está lo que eso es despejar nada más claro no 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 de dos planos lo mismo de dos planos te coge los dos vectores los dos vectores normales y el ángulo que forman los dos vectores normales es el ángulo que forman los dos planos que se han llamado N y N' y ya está más divertido es el ángulo que forman una recta y un plano ¿por qué? pues si yo dibujo un plano y una recta que lo corta el ángulo que forma con la normal sería este pero es que el ángulo que yo quiero es este ¿vale? entonces el ángulo que forma es 90 menos el ángulo que forma con la normal ¿eh? el ángulo que forma con la normal es este pero es que yo quiero este ángulo entonces a lo que me dé le tengo que restar 90 o sea 90 menos lo que me dé la recta está metida así ¿se paraba del plano? sí así o sea tú requieres de la recta al plano sí, este ángulo entonces calculo lo que está con la normal y hago 90 menos lo que me dé ¿eh? o sea a mí de aquí me sale alfa sería el módulo del vector director de la recta por el normal del plano partido el módulo del vector directo de la recta con el plano esto me da alfa ¿qué es esto? entonces el ángulo que forma la recta y el plano es 90 menos alfa ¿vale? yo no me voy a perder tiempo en esto ¿eh? ¿cómo se da el ángulo que hay de la recta a la normal? a la normal, claro ¿qué es 90 menos el ángulo? menos el ángulo porque con la normal el plano con la normal forma 90 grados hay que restar los 90 esto teoría esto no no no